¡Sé que acaba de volver de Copérnico, comandante! Pero tenemos una misión para usted. Parece que el regreso de la princesa Burg ha desatado un sinfín de luchas internas en la Orden. ¡Oh, sí! Sí, nuestros agentes han informado de que un tercio de los Aeón ha abandonado la Orden y luchan en nombre de la princesa. Un cambio magnífico. Magnífico. Esto es Blue Sky, una especie de refugio secreto que Thoth ingenió cuando Burg se convirtió en princesa. Por desgracia, ya no es un secreto, y los Seraphine lo han puesto en el centro de su punto de mira. Su misión consiste en sacar a la princesa Burg de ahí cuanto antes. Esa bruja de Kael todavía trata de desacreditar el mensaje de Burg. Y si le echan el guante, la princesa morirá lenta y dolorosamente. Debemos impedirlo. Rinza ya está en el planeta y espera su llegada. Partirá inmediatamente. Vaya con cuidado, hijo mío. Esto va a ser una batalla terrible, comandante. Conecte con Ritza y saque a Burg de ahí. Cambio y corto. Es un honor volver a luchar a su lado, Paladín. Su primera misión es destruir la base naval Seraphine al norte. Esto asegurará el flanco y podremos atacar hacia el este. ¡Prepare sus tropas! Cambio y corto. Mi querido Paladín, estoy contentísima de que haya llegado, pero dese prisa, por favor. Las defensas de Palacio no podrán contener a los Seraphine mucho más. ¡Maldita sea! Llegan señales extrañas de la base naval Seraphine. ¿Están usando algún tipo de campo de interferencias? Son los cristales de Blue Sky, comandante. Su estructura única refleja las ondas de radar, creando un efecto parecido a las interferencias. El Omnisensor suprimirá el efecto y destruirá los cristales. Ya la ha oído. O consigue conectar un Omni o vuela los cristales. Cambio y corto. Las luchas entre los Aeon aumentan, Paladín. Pisamos arenas movedizas. Kael todavía controla al ejército y elimina a cualquier sospechoso de simpatizar con los Loyalist. Manténgase alerta. Z carbón. Cali. Sistema activado. Vais a morir aquí, y entonces negociaré con los que llamáis Loyalist. Mi pueblo te detesta, Kyle. Ha dado la espalda a tu odio y tus mentiras. Ya solo es cuestión de tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada momento que perdamos pone más en peligro a la princesa. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La princesa está en peligro. Debemos destruir la base rápidamente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Paladín. Paladín. Mis sirvientes suprimirán temporalmente las defensas de la zona. Gracias. Gracias. Paladín. Los serapimé. Los serapimé atacan por todos los flancos. Temo que mis defensas no aguanten. El Seracino Occidental ha perdido gran parte de sus infraestructuras. No le dé tiempo a recuperarse. ¡Maldición! ¡Ese cabrón escurridizo se ha alargado! No importa. Le conseguiremos derrotar otro día. Comandante, el Comandante Seracin evitó el ataque y escapó. Parece que esta base dejará de utilizarse, así que no hay que preocuparse más por ello. Cambio y cosas. Hemos derrotado a los Seracin del Norte. Bien hecho, Comandante. Debo admitir que temía por mi vida cuando los Seracin aterrizaron. Parecen obsesionados con su deseo de verme muerta. Pero ahora sé cómo hay que vencerlos. Me reuniré con el General Hall y el Dr. Brackman para empezar los preparativos. Tendrás más detalles cuando llegue la hora. ¡Estalo! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.